No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más Limpia tus lágrimas, suéltate el pelo Dale y goza tu libertad alzando tus vuelos Que duene mucho para el salto del suelo Porque duene todo por mi, yo soy tu compañero No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No tendrás ni rechazo, me arropo en mis brazos Cuenta conmigo, digo por si acaso, olvide ese caso No está pa'l rechazo, me da de llorar, ven conmigo y te abrazo A esto te invito porque no tiene caso No pierdas tu tiempo que le escuro el brazo No mereces nada y fue el fracaso Dejate sufrir, mata cinco, ese payaso No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir, no vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No vale la pena sufrir, 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 no vale la pena su Que sufras tanto, tanto, no vale la pena sufrir No vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que dores mal No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que dores mal No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufras tanto, tanto, no quiero que dores mal No vale la pena sufrir, no vale la pena llorar No quiero que sufres tanto, no quiero que llores más No vale la pena sufrir